Muy buenas tardes. En nombre de Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible, COPEORTI-IRAZÚ y FINCA LA SANITA, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual. Hoy tenemos el tema hacia una producción sostenible generando ahorro en insumos. A continuación, tenemos la agenda del día de hoy que se desarrollará de la siguiente manera. Daremos inicio con unas palabras de bienvenida de parte de doña Marianela Feoli. Continuaremos con un video acerca del producto de crédito de Agricultura Proclima, del cual dispone Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible. A continuación, tendremos la exposición sobre elaboración y aplicación de bioinsumos por parte de don Rolando Tencio, del MAC. Continuaremos con la charla sobre abonos orgánicos, quelatos y lactobacilos, a cargo de doña Sonia Gómez y Carlos Zangulo. Posteriormente, tendremos el caso de COPEORTI-IRAZÚ, a cargo de Diana Aguilar. Y finalmente, tendremos un espacio para las preguntas de la audiencia. Entonces, a continuación, tendremos las palabras de bienvenida a cargo de doña Marianela Feoli, quien es directora ejecutiva de Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible. Hola, hola. Muy buenas tardes. Realmente, muchísimo gusto de mandarles un grandísimo saludo y gracias por acompañarnos a este evento. Quiero mandarle un especial saludo a doña Sonia Gómez, a don Rolando Tencio y también a los amigos de COPEORTI que nos acompañan a Fundecoperación y a todo el equipo de Fundecoperación en que pensemos y que nos sentemos y que conversemos en un webinar como el de hoy, en cómo generar un ejemplo. Y lindísimo que vamos a escuchar al líder ejemplar en cómo demostrar esa transformación sostenible. Y también vamos a aprender sobre Rolando y la gran trayectoria que tiene en el tema desde el MAC, con quien hemos colaborado muchísimo en Doinsumos y en muchísimas otras cosas que vamos a aprender. Pero yo realmente quiero comentarles, agradecerles sobre todo a quienes también participan para escuchar y aprender y escuchar estas experiencias y estas técnicas y formas diferentes de hacer las cosas porque desde Fundecoperación nuestro enfoque es siempre ver qué más podemos hacer para transformar la forma en que producimos. Y bueno, hay muchas personas, y lo vamos a ver durante el webinar, que lo han venido haciendo y han venido demostrando que se puede y que podemos hacer las cosas distintas y tener resultados desde el punto de vista económico, ambiental, social y además climático, inclusive con el tema de adaptación al cambio climático. Entonces, para Fundecoperación nuestro enfoque es cómo hacemos para facilitar esa transformación, cómo facilitamos también el financiamiento para esa transformación, pero cómo nos aseguramos de que la ruta que tomamos para hacer esa transformación nos lleva a un mejor puerto. Entonces, muy felices de siempre la colaboración que tenemos con el Ministerio de Agricultura, pero también con Finca La Sanita y con Ocopeorti y con muchas otras organizaciones con quien podemos demostrar que eso se puede, que podemos hacer esa transformación de parte nuestra de Fundecoperación, además de que podemos hacer esa transformación y que entonces no hay que esperarse a que alguien venga y me done o recibir cooperación, o sí, recibir cooperación, pero tengo la forma de financiármelo. Si la transformación funciona, pues entonces puedo buscar cómo financiármelo y desde Fundecoperación estaremos muy felices de ver si les podemos apoyar con ese financiamiento, pero sobre todo para lograr que aprendamos y tomemos los pasos para hacerlo. Así como van a escuchar de doña Sonia, como ella en algún momento hace mucho tiempo decidió hacer esos cambios y esas transformaciones, que nos atrevamos todos los demás que estamos aquí en esa ruta o porque ya tenemos camino avanzado, o porque todavía nos falta mucho por avanzar, pero que se atrevan y escuchemos y aprendamos y compartamos. Además, aprovechemos para hacer consultas y preguntas a lo largo de la sesión. De verdad que quiero mandarles de parte de Fundecoperación una grandísima bienvenida y un grandísimo abrazo fraterno y invitarles a que sigan siendo, que se acerquen a ver en cómo más podemos apoyarles y en qué más podemos hacer. Gracias por estar aquí y aprendamos y compartamos mucho más sobre esta ruta de producción sostenible. De verdad que muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doña Marinela. De verdad que un excelente preámbulo para esta charla que tenemos el día de hoy, que esperamos que sea de mucho provecho para todos. Ahora les invito a ver el siguiente video, que se trata sobre el producto de crédito de agricultura proclima, del cual dispone Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible, para que cada vez más personas puedan llevar a cabo todas estas acciones de adaptación al cambio climático en sus fintas. Agricultura Proclima es un producto de crédito de Fundecoperación, que forma parte del programa Crédito a su Medida. Está dirigido a personas productoras, agricultoras de todo el país, con actividades individuales o asociadas en micro y pequeñas empresas que requieran financiamiento para la apertura, mejora y especialización de su finca agrícola, así como la implementación de prácticas especializadas que les permitan mejorar los rendimientos y solventar las condiciones climáticas. Las medidas que se pueden financiar son Los créditos van desde los 500 mil colones hasta los 15 millones de colones. Este crédito acepta garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria, aval del FIDEIMAS y aval del programa Adaptados. El plazo dependerá del tipo de la inversión y la capacidad de pago de cada cliente, siendo el máximo de plazo 60 meses. Agricultura Proclima es sin duda una excelente alternativa para todas las personas productores y productoras de toda Costa Rica. Es para nosotros un honor trabajar con todas estas iniciativas que tienen que ver con adaptación a cambio climático para mejorar sus fincas. Les invitamos a conocer mucho más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperación.org y en nuestras redes sociales como Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Perfecto, ahora daremos un par de indicaciones antes de iniciar con los charlistas. Las preguntas que surjan les pedimos que por favor nos las hagan llegar por la opción de preguntas y respuestas ubicadas en la parte inferior de la pantalla o también las pueden realizar a través del chat indicando a quién va dirigida su consulta. Y bien, ahora sí daremos inicio con la presentación de don Rolando Tencio que es acerca de elaboración y aplicación de los bioinsumos en la producción agropecuaria. Don Rolando Tencio es economista agrícola, es especialista en producción sostenible y labora en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región central oriental. Adelante, por favor, don Rolando. Muy buenas tardes, es un gusto estar por acá colaborando con Funde Cooperación nuevamente. Ya tenemos varios tiempos de estar colaborando y ahora vamos a compartir una de las bonitas experiencias de estos 10 años trabajando con el tema de bioinsumos. Entonces, podemos ver ahí la presentación. Bueno, esta presentación se llama elaboración y aplicación de bioinsumos para una producción más sostenible. El objetivo, sí, para la producción agropecuaria. El objetivo de la presentación es mostrar al participante que es posible, es posible mediante diferentes técnicas de extensión, lograr que los productores convencionales cambien su mentalidad y empiecen a elaborar sus propios bioinsumos con materiales de la zona, de la misma finca y así lograr reducir sus costos, producir más amigable con el ambiente y mejorar su calidad de vida. Y ahí vemos unas imágenes de estas técnicas que lo pueden hacer tanto mujeres jóvenes, ¿verdad?, como niños, en este caso de una escuela tucurrique donde hicimos una experiencia donde hicieron todo el proceso de bioinsumos, hicieron su huerta, incluso con ayuda del Max, se hizo un invernadero y un riego por goteo y ellos aplicaron los bioinsumos en su huerta. Eso fue una experiencia muy interesante. Continuamos con la siguiente. Bueno, todo inició hace 10 años con una capacitación con YICA, Japón, técnicas de agricultura orgánica, Japón, Costa Rica, era en dos países, de junio a septiembre de 2012, o sea, tres meses de forma intensiva, estuvimos en capacitación de agricultura orgánica. Ahí éramos 10 latinos, está la foto de 10 latinos que de Costa Rica solo yo fui en ese año, 2012. Donde hicimos capacitación tanto en Costa Rica como en Japón. Vamos a la siguiente lámina. Y luego de regresar de Japón, teníamos que iniciar un plan de capacitación mínimo un año, pero tanto fue el éxito que aún hoy día seguimos en ese proceso de capacitación. Iniciamos en octubre de 2012 y el método de capacitación fue una charla teórica sobre microorganismos de montaña y bioinsumos. También se ofrece un video que se llama Vida en el suelo, muy interesante. Y luego se dan tres sesiones con demostraciones de método, aprendiendo, haciendo. Y también se hace un día de campo en una finca modelo ya avanzada. La duración de los cursos son de tres a cuatro sesiones y grupos de 14 a 30 productores. Y aquí fotos de algunas de esas capacitaciones. Este fue las imágenes del primer curso que hicimos en Llanobrande, Cartago. O sea, fue de octubre y diciembre de 2012. Una finca integral de José Miguel Sanabria. Ahí se ve las charlas y luego hicimos microganemos de montaña con el bosquecito que él tenía en la finca. Veamos la siguiente. Bueno, ¿qué son bioinsumos? Bioinsumos son productos elaborados a partir de organismos benéficos como insectos, hongos, bacterias, levaduras o bien extractos de plantas y complementado con minerales como son los sulfatos, materia orgánica y rocas molidas como fuentes de nutrientes. En este diagrama se ve a la izquierda una primera etapa que es recoger microganismos nativos del bosque, que están nativos, que estén adaptados al clima, a la zona, a la altura. Luego se elabora un producto que se llama M&M sólido, que ese puede durar años guardado en estañones. Luego de ahí se activa microorganismos en estado líquido y con ese elaboramos abonos orgánicos como bocachi, como compost. Luego hacemos biofertilizantes líquidos, por eso ocupamos muchos estañones, cubetas, diferentes recipientes porque son de forma líquida y también hacemos repelentes naturales a base de productos como ajo, pimienta, chile, jengibre, cúrcuma, plantas medicinales que tienen un efecto repelente de plagas. Entonces ese es como un esquema de lo que se hace en un curso de estos. Básicamente es como un resumen. Aquí para presentarles la referencia, todo esto nació en los años 80 con este señor Teru Higa, es un japonés que fue el que inventó la marca, es una marca bastante, tiene su precio de M, se llama microorganismos eficientes, significa, en lo cual un galón cuesta 50 dólares el galón, mientras que elaborar los microorganismos de montaña, de forma como lo hacemos, cuesta aproximadamente 4 centavos de dólar un galón, o sea, la comparación es increíble. Esta técnica casera nació con los pequeños productores en Japón y le llamó microorganismos de montaña, o microorganismos nativos de montaña, ahí nació esa tecnología, a la par del descubrimiento de Teru Higa de japonés, que es la marca comercial, ese producto se vende a nivel de todo el mundo, pero un costo bastante alto. Vamos a la siguiente. Microorganismos de montaña o microorganismos eficientes son alrededor de unos 80 especies de microorganismos de unos 10 géneros que pertenecen a cuatro grupos principales. Uno de los primeros grupos se llama bacterias fotosintéticas que utilizan la energía del sol en forma de luz y calor y sustancias producidas por las raíces para sintetizar vitaminas y nutrientes. Otro grupo, pues vamos a la siguiente lámina. Otro grupo son las bacterias lácticas, estas que son la leche, el suero de la leche, que tienen propiedades de controlar otros microorganismos como hongos como fusarium, ¿verdad? Están las levaduras, las levaduras como las de hacer pino, como hacer pan, estas levaduras utilizan sustancias que producen las raíces de las plantas y otros materiales orgánicos para sintetizar vitaminas y activar otros microorganismos del suelo. Están los actinumicetos, que estos son lo que vemos en las hojarascas, que se ven en unos filamentos blancos, son actinumicetos, son hongos benéficos que controlan hongos y bacterias patógenas causantes de enfermedades. Entonces, es una gran cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a ver este... las principales funciones. Entre las principales funciones de los microorganismos tenemos que descomponer la materia orgánica y compiten con microorganismos dañinos, reciclan nutrientes para las plantas, hay unos que fijan nitrógeno en el suelo, hay otros que degradan las sustancias tóxicas o pesticidas, también producen sustancias y componentes naturales que mejoran la textura del suelo, hay otros como, por ejemplo, los bacilos subtilos que son los que hacen soluble el fósforo del suelo. Entonces, como puedes ver, existen millones de microorganismos en el suelo que cada uno tiene una función diferente. Cuando aplicamos mucho químico, eliminamos todos esos microorganismos y entonces no están esas funciones que hacen ellas. y lo que quedan son patógenos, ¿verdad? Hongos y bacterias que son más bien, hacen daño a los cultivos porque se pierde el equilibrio. Entonces, es muy importante adicionar mucha materia orgánica al suelo para que se reproduzcan los microorganismos de la montaña, así como minerales. Eso es lo que llamamos los 3M. Le damos la siguiente lámina. Entre los usos de los microorganismos de montaña, los que, las funciones, digamos, lo que más se usa es aplicar al suelo y follaje en cultivos. El mínimo se aplica de uno a dos litros por bomba. También para eliminar moscas y mal olor en granjas. Limpieza de lagunas, tanques sépticos y tuberías. Para limpieza de plástico y mallas antiáfidos e invernaderos. También se elaboran biofertilizantes, biopesticidas, pegas naturales, compost y bocachi. Y aceleran el enraizamiento. Se puede remojar tallos o semillas de 15 a 20 minutos para acelerar el enraizamiento, ya que esto tiene muchos ácidos húmicos. Y también aceleran la floración en fritales. Mejoran la digestión de rumiantes y mejoran la flora intestinal. Entonces, esto del MM se puede usar en el alimento como en el agua de los animales. También se puede aplicar en acuicultura y limpieza de lagos. Y sobre todo para el control de moho en paredes, también se puede utilizar. En realidad, tiene muchos, muchos usos. También existen otros en el hogar, en los inodoros, etc. O sea, es súper fácil hacerlo y tiene muchos usos. Esta fue la primera experiencia que en Llano Grande captaba en esta finca interal de José Miguel Sanabria. Se aplicó MM en el cultivo de papa y con lo cual este obtuvo un rendimiento de 29 toneladas por hectárea de variedad de floresta. Bajó el costo un 30%. Esto fue entre diciembre de 2013 y abril de 2014. De ahí vimos la importancia del beneficio de aplicar MM en los cultivos. Y ahí empezamos a hacer capacitaciones desde el año 2012 a hoy en día. Podemos ver ejemplos como esto de aplicación de, en la foto de la izquierda de esa fresa sin MM y a la derecha fresa con MM. Podemos ver el brillo, ese brillo característico en las hojas, en la foto de la derecha, así como mayor producción de frutos o la aplicación de microorganismos de montaña. Vamos a la siguiente. Esto es en Copay de Dota, 2016. Antes de aplicar bien sumos, estaban los árboles muy secos, amarillentos, ya casi que pérdida total y poco a poco se fueron recuperando y hoy en día se visita esa finca, finca Elmo en Copay de Dota. Podemos ver árboles totalmente verdes y muy productivos. También tienen ganadería de leche ellos y también lo utilizan en la ganadería. Creo que ellos también han usado fondos de fondo de cooperación. Esto fue un estudio de casos, de costos de aguacate, de técnica de insumos versus convencional en el 2017. Ahí está, digamos, los dos, cuatro, cuatro productores sostenibles, el promedio de costo de insumos de ellos, en promedio del costo sostenible andan 420.221 por hectárea. Bueno, andaban en el 2017, que era otro costo. Y el costo convencional, según el avío, este millón 400 para un ahorro en colones por hectárea de 980 mil colones, o sea, casi un millón de colones por hectárea se estaban ahorrando por el hecho de usar bien sumos. O sea, un ahorro de un 70% en costos. Aparte de las otras ventajas, con mejor calidad, fruta limpia, sin residuos químicos y una mejor salud de los trabajadores. Aquí hay fotos de estas fincas, esta es de Finca Integral Hermo, hermanos Elizondo, aplicación de bien sumos en aguacate como en manzana, manzana ana. Ahí pueden ver los árboles muy sanos. Damos la siguiente. Este es aguacate de señor Francisco Fallas en la pastora de Tarrasú, también aplicación de bien sumos. produce una excelente calidad de aguacate. Ahí podemos ver los microorganismos cómo están descomponiendo ese aguacate que queda en el suelo como un abono directo al suelo. Esta es Finca Toro Careto de Osvaldo Rodríguez de Copay de Dota. Podemos ver a la izquierda la biofábrica que él tiene, que son básicamente estañones, ¿verdad?, y cubetas para hacer biofertilizantes, biopesticidas. Y a la derecha, árboles de aguacate recuperados que también tenían, estaban muy mal, en un mal estado, amarillentos y en un mal estado, ya totalmente recuperados. Este también es de Finca Toro Careto de Osvaldo Rodríguez de Osvaldo Rodríguez. Podemos ver la calidad de aguacate a la izquierda, ¿verdad?, y los árboles productivos a la derecha. Este es el caso de Francisco Elizondo, el León Cortés. Podemos ver la calidad de los árboles de aguacate totalmente sanos y productivos. Perdón. Y la foto a la derecha, podemos ver los microorganismos como estos filamentos blancos en la hojarasca, en las raíces de los árboles de aguacate, que eso es lo que queremos, que se reproduzcan ahí mismo, entre las raíces, o sea, la materia orgánica que hay en los cultivos. La siguiente. Bueno, aquí un resumen de costos de algunos insumos, de algunos insumos versus producto comercial, producto químico comercial. Por ejemplo, un MM líquido hecho por nosotros costaba en octubre del año pasado ocho colones por litro, mientras que un producto comercial como el LM Terugiga andaba en nueve mil seiscientos colones, ¿verdad? La gran diferencia de costo. Un abono orgánico Bocache anda al kilo cincuenta y cinco colones por kilo, mientras un fórmula completa anda quinientos cuarenta y tres kilos. Bueno, esto costaba el año pasado, ahora cuesta más. El quintal anda por cuarenta mil colones fertilizantes químicos, mientras que Bocache anda entre cuatro mil, cinco mil, dependiendo, ¿verdad? De los insumos con que se haga. Un extracto reina de la noche, por ejemplo, puede costar cinco colones el litro, mientras que un nematicida químico anda cuatro mil colones y más el costo. Su focalcio, bueno, ciento cincuenta colones por litro, este se usa mucho en agricultura orgánica, mientras que un fungicida químico anda entre dos mil a treinta y dos mil colones un litro. O sea, pueden ver la gran diferencia de costos. Y esto es del año pasado, o sea, que este año todavía el incremento ha sido mucho mayor. Está incrementando el costo de químicos importados más o menos un 10% mensual. Vamos a ver la siguiente. Estos son biofábricas, este es lo que ocupamos, un pequeño galerón, un techito, y en esto les puede ayudar el Fundo de Cooperación a construcción de estos pequeños galerones, eso es lo que ocupamos, un techito y estañones, estañones, que estañones andan, bueno, andaban entre 15 mil colones, digamos, de 100 litros, 20 mil de 200 litros, digamos, usados, pero nuevos andan 30, 40 mil colones, estos estañones, han subido demasiado también. Ya desde 1.100 litros andan 110 mil, 220 mil de 2.200 litros, dependiendo del tamaño de la finca, sí. Después, esas bodegas pueden andar desde 2 millones a 5 millones, depende del tamaño y si le hacen paredes o no, lo que ocupamos es un techito, básicamente. Y biofábricas que existen, bueno, en Corbana, en 2016, había 23 biofábricas, en Copeaza, tiene una grande, en Pejiballe, Pérez de León, Asociación de Productores Orgánicos de Rivas Pérez de León, Apoya en Turrialba y en fincas individuales hay muchísimas biofábricas, pero básicamente, digamos, estañones, es lo que ellos tienen, básicamente. Algunos resultados de aplicando bioensumos, después de 6 meses de aplicar bioensumos, finca de Álvaro Torres, Río Blanco, Copey de Ota, pueden ver la manzana, Ana y ciruela, la excelente producción, él dice que redujo un 60% de sus costes usando bioensumos y lo primero que eliminó fue el herbicida. Esto, bueno, producción de hortalizas en Nápoles de Tarrazón, las muchachas, a la izquierda podemos ver antes de aplicar bioensumos, estaba un poco amarillento, muy pequeño los cultivos y como a los, un mes después de aplicar bioensumos podemos ver el verdor, las blancas totalmente ya más crecidas, más verdes, con mucha fuerza y una vez que se aplicó el M5, Reina de la Noche, el MM y obtuvieron una excelente producción de chile dulce. Esto fue una prueba que hicieron unas productoras en Orozi de usar bioepesticides de Reina de la Noche para controlar cortadores y jogotos. Entonces, a la izquierda podemos ver una planta de apio totalmente eliminada por cortadores, digamos, testigo, ahí no se aplicó Reina de la Noche y a la derecha sí se aplicó Reina de la Noche de esas plantas de lechuga y de chile dulce y el 100% de las plantas de chile lograron sobrevivir, no fue afectada por los cortadores con solo aplicación de Reina de la Noche. Vamos a la siguiente. Bueno, también el uso de cogenemos de montaña en fincas lecheras de Santa Cruz de Turrialba 2020 para acelerar compostaje en la alimentación animal control de moscas limpieza de invernaderos y aplicación también en pastos. Estos son algunos ejemplos. También este MM lo podemos usar para limpiar aguas, ¿verdad? Aguas de ríos o lagos. Entonces nada más se aplica MM hacemos bolas de arcilla aplicamos MM lo fumigamos con MM y luego lo cubrimos con papel periódico unos ocho días y esas bolas de arcilla se van a poner blancas llenas de microorganismos entonces aplicamos una por metro cuadrado de agua y así van a empezar a limpiarse esas aguas ¿verdad? Ya que ellas se alimentan de materia orgánica que hay ahí. Entonces es una bonita opción para limpieza de aguas. Bueno algunos logros reducción de costos mayor rendimiento mejor calidad artículos escritos en revistas periódicos videos de vinsumos hay más de 50 videos de vinsumos que hemos elaborado participación en congresos de agroecología en NAFAO Brasil 2015 en Roma 2018 con YICA Costa Rica se hizo un simposio en el 2017 ha aumentado fincas orgánicas sostenibles en la región y el programa Ander Azul pasamos de 8 fincas en 2014 a más de 190 fincas inscritas en el 2022 todo apoyado con las mismas capacitaciones de insumos y en estos temas de producción sostenible básicamente eso es lo que quería compartirles rápidamente digamos un resumen de experiencias de estos años y muchas gracias y decirles que el cambio es posible todo es cambiar un poco la mentalidad muchísimas gracias perfecto don Rolando muchísimas gracias de verdad que para nosotros en Fundecoperación siempre es un honor contar con el apoyo del MAC entonces agradecerle sinceramente recordarle a la audiencia que pueden realizar sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas ubicadas en la parte inferior o a través del chat las mismas se responderán al finalizar la charla seguidamente continuaremos con la charla sobre abonos orgánicos quelatos y lactobacilos a cargo de doña Sonia Gómez quien es propietaria de finca La Sanita y Carlos Angulo quien también es productor y ambos forman parte de Copeor Tirasú por favor adelante bueno buenas tardes como están un gusto saludarlas a doña Marianela Fioli Rolando compañeros de Copeor Tirasú y todos los que estamos aquí en Fundecoperación para mí es un gusto compartir esta experiencia con todos los participantes que nos están acompañando hoy vamos a hablar un poquito de abonos orgánicos la nutrición y los costos del mismo bueno es una mezcla que se obtiene por la degradación de materia orgánica y desechos y desechos de animales en el cual mediante un proceso se descompone ¿verdad? aporta esto esta descomposición aporta ingredientes minerales y y esto se convierte en una materia orgánica que a la vez nos va a fortalecer mucho el suelo ok vamos a hablar un poquito sobre los tipos de abono bueno está el compost este el compost es una composición a base de desechos agrícolas vegetales y estiércol de animal en el compost como lo decía Rolando al principio nosotros podemos utilizar el MM microorganismos de montaña para acelerar el proceso de descomposición en en un compost ¿verdad? el lombricompost ya es algo más diferente ¿verdad? es un compuesto de materia vegetal desechos de caseros y que a esto lo vamos a meter las lombrices como digo yo ¿verdad? las famosas lombrices californianas en este compost nosotros podemos recoger todos los desechos de la casa como las cáscaras de las frutas las cáscaras de las verduras las el desecho del café las cáscaras de huevo todo esto lo podemos cartón ¿verdad? lo podemos desechar y echárselo a las lombrices para darles de comer como digo yo este las cuales ellas tienen la facilidad de procesar todo esto ellas trabajan muy bien para obtener un abono de excelente calidad este abono la mayoría de la gente este lo utiliza para hacer almácicos porque la lombriz lo lo descompone tan bien tan bien que queda una tierra muy fina entonces es excelente para hacer planteles de diversas clases y además las lombrices pues como todo ser vivo pues desecha sus exclementos también ¿verdad? entonces ellos tiran una una mezcla líquida que se llama purín y esto lo podemos aprovechar esto es un abono foliar es excelente entonces este si nosotros queremos llegar a tener una compostera con lombrices aprovechar el compost y el purín para este aplicarlo en los cultivos abonos verdes vamos a hablar un poquitico de abonos verdes este estos son follajes plantas que nos aportan nitrógeno toda planta verde nos va a aportar nitrógeno este especialmente las lumbuminosas como cuáles como frijol alberja este bueno en este momento no recuerdo más pero sí nos pueden ayudar bastante especialmente en un terreno o una área que nosotros vamos a usar por primera vez o sea qué es lo que vamos a hacer con los abonos verdes o cómo se hace el abono verde queremos sembrar un terreno y está este un poco deteriorado le podemos sembrar las lumbuminosas como les digo este algunos follajes y lo dejamos crecer entonces cuando este follaje crece las plantas crecen nosotros podemos pasarle la chapeadora y que esta materia se incorpore al terreno ya incorporada la podemos dejar un tiempito para que se vaya descomponiendo y después le metemos el tractor para arar la tierra y ahí se incorpora el abono verde y nos va a ayudar bastante porque nos va a aportar bastante nitrógeno siguiente pero yo quisiera profundizar un poquito más en el tema de abono Bocashi que es mi especialidad estoy acostumbrada a hacer este abono para mí en la finca la sanita me ha dado muy buen resultado este y de acuerdo al presupuesto de la persona así puede elevar las cantidades y fortalecerlo más bueno es un abono a base de estiércol y animal nosotros podemos usar cualquier estiércol estiércol de vaca estiércol de caballo de gaura de cerdo el estiércol que que yo este por ser certificada el que no uso es el de gallina gallinaza ¿verdad? por por este que la finca está certificada entonces ese yo no no lo aplico si lo aplicaría sería de de una granja local y cercana para evitar problemas con la certificadora pero cualquier estiércol animal podemos utilizar el de la cabra el de conejo es muy eficiente en este momento yo estoy utilizando el abono perdón el estiércol de caballo o sea caballo caballaza y me está funcionando muy bien ok este estiércol este se se revuelve con los microorganismos de montaña que ahora Rolando lo lo explicó bien ¿verdad? MM que significa microorganismos de montaña y este yo siempre he dicho que es uno de los ingredientes esenciales para trabajar en la agricultura orgánica o en la agricultura sostenible ¿verdad? entonces para mí es uno de los ingredientes eficaces en este tema ¿por qué? porque además de que me descompone la materia es un descomponedor de materia me ayuda mucho en el abono y también me va a ayudar mucho en la planta eso ya lo explicó don Rolando un poquito entonces no voy a entrarme mucho en esa parte este a este abono el abono Bokashi yo también me aporta minerales ahora lo vamos a ver más adelante ¿por qué? porque yo al abono le aplico roca fosfórica le puedo aplicar calcio algunos otros minerales sulfatos entonces ahí yo puedo fortalecer el abono y este abono me da la ventaja de que me puede mejorar la condición física y química del suelo un suelo que no se ha no se ha trabajado o un suelo que está este a lo contrario muy trabajado podemos empezar a aplicar abono orgánico para que empecemos a hacer materia orgánica y para ir eliminando algunos agroquímicos o para ir fortaleciendo este suelo este es muy eficiente y además de fortalecerme el suelo también me da me nutre la planta porque para eso lo utilizo yo para que me vaya fortaleciendo el suelo y además para que me nutre la planta lo he visto muy bien en en el cultivo que que yo tengo porque cuando yo siembro una planta me gusta echarle un poquito de abono estamos acostumbrados que la planta cuando ya pega se abona entonces 15-22 días vuelvo a aplicar otro poquito de abono Bocashi y la planta rápidamente en una semana eleva su altura su verdor entonces yo veo que si me funciona y cuando ya la planta este voy a poner ejemplo lechuga cuando el tomate ya está floreciendo cuando el chile también está floreciendo le aplico cuando ya va a echar flor para que fortalezca la planta y así me dé un un buen fruto entonces para mí el Bocashi este es excelente siguiente por favor aquí tenemos una lámina de qué qué es un Bocashi y qué nutrientes me aporta yo lo he visto y me gustó quise poner esta lámina de esos círculos porque pues la gente va a decir pero por qué dice que tiene todo eso yo estoy acostumbrada a que mis abonos me les hagan análisis para saber si el abono que yo estoy utilizando pues es un abono eficiente y bueno para mí y también aconsejárselos a las demás personas entonces por eso puse eso porque los abonos que yo elaboro tienen análisis entonces bueno y por eso les digo que tiene un valor nutricional bastante alto ¿verdad? también este este abono me ayuda a estructurar y la composición este sólida porque es un abono sólido a contar don Rolando hablaba de algunos abonos líquidos algunos insumos pero este es un abono sólido ¿verdad? me ayuda a tener una composición de materia orgánica en el suelo muy buena me ayuda a drenar el suelo porque algunos ingredientes que yo le aporto al abono me ayuda a drenar y se integra muy bien al suelo y sinceramente yo les digo en el tiempo que yo he trabajado me ha funcionado bastante bueno este como les digo en la lámina dice que esto aporta materia orgánica ¿verdad? aporta nutrientes actinomicetes como lo decía don Rolando son esas capitas blancas que nosotros cuando estamos haciendo el abono y lo puse ahí debe tener una humedad relativa ¿verdad? debe tener una temperatura entonces cuando vamos viendo esa temperatura y esa humedad vamos viendo los actinomicetes que están trabajando son microorganismos que trabajan muy bien en la materia orgánica y en especial en el abono también ahí les puse que es muy económico más adelante vamos a ver unos costos así generales de un bocachi este pero el abono que yo estoy utilizando y que preparamos en la finca ustedes van a decir pero ¿cómo aporta todo eso? el abono que yo elaboro como les digo tiene análisis y este tiene calcio y lo puse magnesio potasio tiene boras tiene magnesio tiene cobre tiene hierro voy a contarles así rápidamente una anécdota porque tiene hierro y yo lo he lo he visto yo este este abono lo elaboro con carbón cuando no consigo carbón este en alguna casa comercial yo he estado juntando la ceniza porque también tiene ceniza y el carbón de mi casa porque yo tengo una cocina donde cocino este con leña y todo el carbón que sale de de la cocina yo lo voy guardando y se ha ido en el carbón porque yo meto reglas que me regalan de alguna casa que tiraron o así y se ha ido este clavos entonces los clavos son de hierro y tienen hierro entonces este yo a veces los dejo que se me vayan porque yo sé que que ahí está el hierro y cuando yo elaboro el abono pues me aporta el hierro me aporta azufre perdón este y lo he visto porque como les digo por los análisis que me les han hecho el último análisis me lo realizó el Cati de acá de Turrialba entonces yo voy a la segura les recomiendo bastante el abono un caso siguiente ok aquí algunos materiales el abono bocachi varía según nuestro presupuesto y según lo que tengamos esto es como una base como les digo yo utilizo la caballaza siempre me gusta meterle y ahí está escrito un bocachi viejo ¿por qué? porque el bocachi viejo activa el bocachi nuevo entonces me gusta que además de que yo lo voy a activar con el MM y algunos otros ingredientes el bocachi viejo que ya está activado me ayuda a acelerar el proceso la semolina que no puede faltar porque es el alimento conjuntamente con la melaza de los microorganismos ese es el alimento que yo les doy a los microorganismos para que ellos sigan trabajando y me descompongan el abono y además de que cuando ya está el abono esos mismos microorganismos yo los voy a llevar a la tierra en el abono y sigan trabajando porque mientras tengamos los microorganismos vivos ellos van a seguir trabajando como les digo el carbón porque me ayuda a drenar también la granza me ayuda a drenar entonces me ayuda a tener una buena estructura en el suelo la roca fosfórica siempre nunca me falta echarle roca fosfórica para fortalecerlo aunque la zona donde yo vivo es una zona rica en fósforo pero siempre me gusta echarle roca fosfórica bueno el agua que se diluye los microorganismos si yo tengo opcional ¿verdad? cáscaras de huevo yo no no desperdicio nada de mi casa porque las cáscaras como les dije de desechos y todo eso los llevo a la 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 que tengo los huevos les digo bueno si se van a comer un huevo écheme las cáscaras de huevo en esta cajita y tengo una cajita en la cocina y eso lo trituro porque me va a dar calcio entonces no no tengo necesidad de ir a comprar muchas cosas para fortalecer mi abono porque hasta en mi propia casa tengo los ingredientes ¿verdad? que son los huevos la ceniza y y muchas cosas que podemos utilizar esto es una base pero nosotros podemos ir fortaleciendo el bocachi de muchas maneras siguiente por favor ok vamos a dar un video en una área plana entonces vamos a aplicar un saco esto es bovino entonces dijimos capa sobre capa verdad necesitamos un lugar verdad un poquito amplio para poder este ir haciendo nuestro pastel ok vamos vamos a aplicarle granza vamos a utilizar un saco de granza pero como les digo vamos a ir haciendo capa por capa bueno tenemos el estiércol tenemos la granza que teníamos que echarle más carbón ok este carbón venía muy grueso si podemos que nuestro carbón quede así un poquito más aquí estamos echando capa por capa verdad en la receta que les va a llegar este de carbón aproximadamente un saco de granza de arroz aproximadamente un saco de semolina aproximadamente 25 kilos lo vamos a fortalecer con que roca fosfórica ok vamos a inocularlo inocularlo con abono abono ya hecho ya abono fermentado quise traer estiércol bovino pero véanlo ya este está esto ya es pura tierra entre más dejemos el estiércol que se composte mejor nos va a salir el abono verdad estamos usando casi que todo de vaca pero la caballaza nos funciona muy muy bien esta esta la semolina este es el bocachi para inocular entonces nos ponemos una de cada lado bueno aquí yo no voy a tener espacio entonces cogemos damos vuelta vean que la la parte de echar los ingredientes capa por capa nos va a ayudar porque al tirarlo aquí ven que ya casi todo está incorporado ya tenemos los ingredientes sólidos ahora que tenemos que hacer ojalá tuviéramos una regadera para que a la hora de incorporar el líquido sea bien repartido anteriormente ya tenemos que tener el líquido aquí está de los microorganismos con la melaza que habíamos hecho entonces los microorganismos lo que me van a hacer es a descomponer materia para que puedan vivir los hongos que me van a a funcionar en el en el campo vamos a ir incorporando los microorganismos vean que todo el proceso proceso y cosas que hagamos tienen que tener un olor un olor rico verdad el abono se nos puede descomponer recuerden que tenemos que tener una pared para poder hacer el montículo que necesitamos entre 50 y 60 centímetros 50 y 60 centímetros ok con los ingredientes que usamos nos quedaron los saquetos entonces utilizamos los saquitos de los materiales el saco de gangoche no lo tapen con plástico jamás no podemos taparlo con plástico porque esto eleva temperatura podemos taparlo con un como se llama con un sarrán yo siempre vengo al segundo día y le meto la mano le digo estás funcionando sí o no entonces ustedes van a sentir que está tibiacito tibiacito excelente van a ver colonias de de hongos colonias verdad como cositas blancas por aquí y por allá y el color grisáceo y ahí es donde está funcionando todos los microorganismos al cuarto día vengo le hago un un volteo y le bajo 10 centímetros lo vuelvo a tapar ya a los 8 15 días ya va por aquí porque cada vez que yo le dé el volteo lo va jalando y ya lo puedo utilizar ya sea para el gasto o lo podemos guardar en la bodega y ir utilizándolo y como como vieron en el video ahí hicimos la elaboración de la bono o kashi y este la ayudante es mi hermana y ahí era una capacitación de mujeres que teníamos excelente las compañeras ahí aprendieron demasiado y en este momento hay muchas que están poniendo en práctica eso que aprendimos que fue la elaboración del bocashi bueno en la última lámina les voy a dar costos de aproximadamente este el abono que yo hago siempre son 28 sacos de 25 kilos porque es un saco pequeño porque la que trabaja es pequeña entonces no puede alzar mucho mucho peso entonces es un saco de 25 kilos aproximadamente me salen este 28 sacos incluyendo este la mano de obra eso tiene que llevar un volteo como lo vieron en el video a los 4 días se le da el primer volteo cada 4 días yo sigo dándole volteos para ir bajando la temperatura las materias primas que utilizamos en el video los ingredientes y cantidades a mi siempre me ha gustado medir todo entonces para no tener errores siempre tener los ingredientes y ojalá la cantidad exacta que nosotros podamos echarle y el precio total de 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 esta de este abono que elaboramos es de 65 mil 925 colones todo ustedes van a decir pero que como porque y ahí a cuanta comentaba yo con mis compañeros que para tener un costo en 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 un insumo en un abono tenemos que meter nuestras fuerzas nuestro este si hay transporte hay que meter transporte bueno son varias cosas y este este costo que le estoy dando es un poco bajo este costo es del año pasado y con el implemento de de todos los insumos de los agroquímicos y y todo lo que ha subido pues yo creo que este hacerlo en este momento va a subir un poquitito el costo pero comparado vean comparado 28 sacos aunque sean sacos pequeños como les digo yo a un saco de agroquímico de abono de agroquímico que en este momento cuesta entre 45 y 40 y 45 mil colones es mucha diferencia entonces eh nada más les digo para ir terminando mi espacio este hagamos el intento eh si se puede y si se puede ir bajando costos en en nuestros este trabajos en agrícola no voy a hablar solo de de del trabajo que yo hago eh los agricultores convencionales pueden ir haciéndolo poco a poco y ustedes van a ver el resultado al final y además de que va a haber un resultado pues estamos este aportando eh al medio ambiente que es lo que queremos todos en en estos espacios buenas tardes a todos mi nombre es Carlos Angulo Brenes soy técnico en control biológico fitoprotección eh tengo ya la experiencia eh más de diez años en la producción tanto en orgánico y también ahora en lo que es convencional lo que me he dedicado es a a a bajar un poco los costos ¿verdad? y y y a enseñar un poco a los agricultores la siguiente ¿qué es un qué es un quelato? bueno el día de hoy básicamente traigo dos dos insumos que son importantes y son son insumos que los agricultores trabajan mucho en este caso el quelato el quelato es un agente quelante o ligado que es una sustancia un agente quelante ok perdón dice que un agente quelante o ligado es una sustancia que se forma de complejos con millones de metales pesados a estos complejos se les conoce como quelato es palabra que deriva del griego kele que significa agar adelante en términos más específicos más sencillos un quelato ¿qué es un quelato? un quelato en agricultura es cuando tenemos un elemento que tal vez es muy pesado para que la planta lo pueda absorber entonces el quelato lo que hace es que me pone lo hace más simple y lo pone más simple a disposición de la planta entonces ¿cómo se hace el quelato? para este insumo vamos a utilizar una cubeta de 20 litros melaza dos galones de melaza y agua de 20 litros para esta receta vamos a obtener 22 litros de quelato entonces ejemplo si queremos hacer en este caso la elección de cultivos las sales a elección de cultivos según el suelo ¿verdad? es importante ¿verdad? que este tipo de producto el quelato lo podemos utilizar ya sea porque tenemos una deficiencia nutricional o porque tenemos algún problema de algún elemento específico en el suelo por ejemplo si queremos hacer quelato de zinc vamos a utilizar 5 kilos de sulfato de zinc si queremos hacer quelato de potasio vamos a utilizar 3 kilos si queremos 1 de boro 3 kilos de boro si queremos sulfato de magnesio quelato de magnesio vamos a utilizar 2 kilos y así sucesivamente conforme la necesidad que tengamos ya sea en nuestro cultivo por medio del análisis de suelo o deficiencia nutricional en la planta la elaboración en este caso vamos a hacer quelato de potasio entonces se mezcla cada sal mineral con la mezcla de agua se deja fermentar por 10 días y se utiliza al 2% o al 3% esto dependiendo del crecimiento de la planta eso significa que son 500 mililitros centímetros cúbicos por bomba de 20 litros dependiendo del análisis químico eso es importante el quelato es específico para lo que es a nivel foliar si tenemos una deficiencia foliar o dependiendo del análisis químico ejemplo si queremos hacer si queremos hacer quelato de potasio utilizamos 2 galones de melaza 20 litros de agua y 3 kilos de potasio esta mezcla se mezcla todo y se fermenta por 2 días si quisiéramos hacer sulfato de magnesio cambiaríamos el potasio por 2 kilos de sulfato de magnesio y así sucesivamente con los minerales específicos los sulfatos específicos dependiendo de la necesidad nutricional que tengamos nosotros en la planta la comparación de costos un galón de melaza creo que anda en 299 colones el kilo o el litro en este caso son 2 galones son 1196 colones el agua que se le en este caso le dimos algo significativo que en este caso le dimos 2000 colones y el potasio el sulfato de potasio perdón el bórax o borozil que es el el elemento que o el producto que venden en agroinsumo verdad cuesta 6000 que son 3 kilos vienen en presentación de un kilo y de medio kilo el total son de 9196 colones y el costo por litro es de 418 si lo podemos comparar un litro de quelato en convencional verdad cuesta dependiendo de la marca cuesta entre 15.000 a 20.000 colones entonces vean la importancia de hacer nuestro propio insumo y todo lo que estamos bajando cosas el siguiente insumo son los lactobacilos son insumos biológicos inoculantes de tipo microbiano que intervienen en los procesos de descomposición de sustratos orgánicos mejora la disponibilidad de nutrientes y facilita el combate de plagas cuando se aplica a los cultivos la producción de ácido láctico promueve un ambiente ácido que inide el crecimiento de bacterias dañinas y crea un ambiente antagonista para muchos fitopatrógenos además contribuye con el enriquecimiento nutricional por parte de nutrientes del suelo la elaboración en este caso para el lactobacilos vamos a esta receta está para 50 litros de lactobacilos la cantidad es bueno tenemos los materiales y cantidades el suero 20 litros agua 28 litros purín puntilla de arroz kilo y medio y melaza un perdón ahí es kilo y medio de melaza y puntilla de arroz kilo y medio elaboración para 50 litros de producto la dosis es de 1 a 2 litros por bomba de 18 litros siguiente la comparación de costos en este caso el suero el suero lo podemos conseguir en muchos lugares se lo regalan en este caso lo que hicimos le dimos un costo significativo de 5 mil colones el agua también fue un costo significativo que le pusimos de 2 mil colones y la puntilla de arroz kilo y medio 350 colones y la melaza kilo y medio 489 para un total de 7 mil 979 y el costo por litro es de 153 .58 vean que esto es para 50 litros de producto listo que no tiene comparación con otro producto en agricultura convencional ¿por qué? porque tiene muchas funciones es nos pone a disposición una roca fosfórica nos en este caso el suero nos puede nos 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 tiene el suero nos nos aporta calcio hierro magnesio fósforo sodio potasio zinc y magnesio entonces no podemos hacerlo o no podemos compararlo con un producto específico porque nos ayuda a controlar muchos problemas en nuestro cultivo muchas gracias perfecto muchísimas gracias a doña sonia y también a carlos por tan amplia exposición de parte de funde cooperación la verdad es muy importante para nosotros llevarles este tipo de mensajes y que ustedes vean que este conocimiento se puede pasar de productor a productor entonces ese es como el mensaje que les queremos dejar verdad y que vean que si es posible llevarlo a cabo tenemos varias consultas en el chat pero este ya como cierre únicamente antes de las consultas tenemos la presentación de copeorte irazú copeorte irazú es una cooperativa de productores de la zona norte de cartajo que están dispuestos a hacer las cosas diferente y bueno les traen el día de hoy una invitación entonces les invito a ver un video y posterior tendremos la de diana aguilar quien es gerente de copeor tigra su sabías que el 4.2% de la economía de nuestro país proviene del sector agro considerando otros encadenamientos basados en nuestra agricultura este aumenta a un 9.4% un 24% de las exportaciones son aportadas por el sector agro este valor se vio incrementado en un 2% en el 2020 además de eso el sector agro ocupa el segundo lugar como mayor generador de empleo en nuestro país cartago y en específico la zona norte produce el 85% de las hortalizas que el país consume y exporta copeorti busca dar a conocer a nivel nacional e internacional con mayor fuerza la zona norte de cartago y su producción además desea crear y establecer nuevas relaciones de comercio y producción para la zona ampliando los canales de distribución y venta de sus productos esto nos permitirá abrir nuevas fronteras para nuestros agricultores brindando capacitaciones y una mejor oportunidad de crecimiento para ellos y sus familias somos agro somos la fuerza de nuestro país ¿Qué sería de nuestra economía? Muy buenas tardes a todos gracias a las personas que hicieron que se llevara a cabo esto entre ellos Fundecoperación en el Ministerio de Agricultura COPEORTI Finca La Sanita y es un agrado también tener a todas las personas participantes de esta charla que tenemos por acá y bueno como ya lo explico al video COPEORTI es una comercializadora de hortalizas de la zona norte de Cartago específicamente nos dedicamos a comercializar las hortalizas que producen nuestros asociados y los productores de la zona y trabajamos en conjunto con alianzas como lo es con Fundecoperación y el Ministerio de Agricultura en este caso para llevarles a ustedes y aprender y enseñar sobre el uso de bioinsumos agrícolas anteriormente tuvimos ya dos charlas en las cuales fuimos participantes y nuestros asociados Doña Sonia y Carlos expositores de las mismas y bueno ahorita nosotros tenemos un proyecto que es desarrollar una fábrica de bioinsumos en nuestra cooperativa para poder vender a nuestros asociados y productores agrícolas este tipo de productos esto con el fin de que puedan desarrollar producciones más sostenibles con el ambiente y además de ayudar un poco en lo que es la baja de sus costos como ya ustedes lo vieron en las dos exposiciones es más económicamente rentable producir con la ayuda de bioinsumos que con los insumos convencionales y muy importante nosotros como cooperativa queremos comercializar productos que lleguen al cliente final al consumidor y que sean más inocos y amigables con el ambiente así como para los agricultores de la zona y como lo decimos para que el consumidor final tenga un producto pues más amigable y nos esté dañando la salud del ambiente muchas gracias por la participación los invitamos a que sigan nuestras redes a que sigan a Funde Cooperación y que trabajemos de la mano todos con este tipo de proyectos que van a ayudar y ayudan muchísimo a la economía y al ambiente muchas gracias perfecto muchísimas gracias Diana este es un caso verdad que nosotros quisimos traer además de nosotros tener alianza con ellos pues nos parece un caso muy bonito para que también otras organizaciones se sumen a ese cambio verdad y vean que es posible llevarlo a cabo entonces bueno ahora sí daremos inicio al espacio de consultas tenemos varias por acá eso nos alegra bastante entonces voy a proceder a leerlos hay un par que iban dirigido a don Rolando ya él las contestó de forma escrita pero voy a repetirlas para información del resto de la audiencia la primera consulta era donde se consigue el MM y lo contesto sí adelante don Rolando ok ok la idea del MM es que lo puedan hacer verdad con tierra de bosques en bolina y melaza simplemente y si no algún productor orgánico también lo puede conseguir a través de ellos verdad ahí yo conozco fincas orgánicas en Tierra Oriamundo mismo Sonia o Carlos pueden adquirirlo con alguno de ellos tienen precio por kilo o ya activado también pero la idea es que lo hagan más barato claro claro y ese es el incentivo que les queremos dar el día de hoy también que se animen a hacer sus propios insumos la siguiente consulta es igual para don Rolando decía la reina de la noche se puede aplicar junto con los MM bueno de hecho cuando se elabora se hace con agua melaza y MM si no hay MM se puede elaborar con solo melaza y agua que la melaza es fermentativa y tiene y tiene levaduras a la hora de aplicarlo igualmente se recomienda los MM siempre se pueden aplicar junto con nosotros biofertilizantes bocachi repelente natural siempre está los MM hay que aplicarlos en conjunto siempre es buenísimo aplicarlo ya sea solo o mezclado perfecto muchas gracias don Rolando teníamos una consulta por acá que indica que si el video se va a enviar por correo para que sepan bueno aquí está quedando ya la grabación del video el mismo se va a subir al canal de YouTube de Fundecoperación y también se va a subir a las redes sociales entonces por ahí lo pueden consultar siguiendo con las consultas la siguiente consulta es para doña Soni y indica que donde consiguen la roca fosfórica bueno la roca fosfórica cuesta un poquillo conseguirla en la zona de Cartago hay unas empresas que tienen el nombre del surco en el surco se puede conseguir solo que la pueden conseguir en el surco Pacayas y es contra pedido nosotros podemos pedirla ahí o en en las demás instalaciones pero es contra pedido porque la roca fosfórica sí cuesta un poquillo conseguirla perfecto muchas gracias doña Sonia la siguiente consulta va por la misma línea y dice donde se consiguen los sulfatos en este caso ok los sulfatos los sulfatos se pueden conseguir en cualquier establecimiento de insumo solo que hay una diferencia hay mucha variedad de sulfatos y mucha marca de sulfatos los sulfatos que yo utilizo son sulfatos naturales ¿verdad? entonces la mayoría de los sulfatos que yo utilizo los consigo en una empresa que queda en Ocho Mogo Cartago que se llama Químicos del Norte ahí yo este consigo la mayoría de los sulfatos perfecto muchas gracias la siguiente consulta es para Carlos que indica cuál es la diferencia entre un quelato y un viol con respecto a la función que realiza un quelato bueno en este caso el quelato es el elemento más o sea tenemos un elemento muy complejo el quelato lo que hace es hacerlo más simple para que la planta en este caso lo pueda absorber más rápido o no tenga problema y el el biofermento es lo mismo solo que en el biofermento tenemos lo que es toda la fermentación de todos los quelatos el quelato en sí es la fermentación nada más individualmente de el sulfato o el mineral que tengamos que utilizar en nuestro cultivo perfecto la siguiente consulta es igual sobre los quelatos e indica Katherine Suárez que si la fermentación de los quelatos puede ser aeróbico o anaeróbico la fermentación es anaeróbica si presencia de aire perfecto igual sobre los quelatos indican que si se puede aplicar al suelo directamente si si claro lo podemos aplicar solamente que teniendo en cuenta el análisis de nuestro suelo verdad no es que lo vamos a aplicar porque lo queremos ok si tenemos una eficiencia de magnesio ok podemos utilizar quelato y magnesio pero también hay otras opciones lo recomendable es que los quelatos también sean solo para aplicarlos regularmente pero si es requerido lo podemos hacer al suelo perfecto la siguiente consulta indica que si nos puede explicar que es la puntilla de arroz la puntilla de arroz en este caso bueno sabemos tenemos el arroz entero tenemos la 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 segunda que es como la mitad del arroz y la puntilla es el arroz ya totalmente quebrado que es una materia prima más más barata para este tipo de elaboraciones ok la siguiente consulta es igual para Carlos e indica que si los lactobacilos que en qué dosis se pueden aplicar los lactobacilos más bien lo podemos aplicar de 1 a 2 litros por bomba de 18 litros eso dependiendo del cultivo si tengo un cultivo que está recién trasplantado que está pequeñito ok le aplico 1 litro si ya tenemos un cultivo en desarrollo ya casi en producción bueno le voy a aumentar la dosis y voy a hacer dos aplicarles 2 litros por bomba de 18 litros de acuerdo la siguiente consulta nos pregunta don Mario Jimenos a doña Sonia que cuánto tiempo dejan el bocachi para usarlo y cuánto aplican por hectárea bueno yo siempre he elaborado el abono para utilizarlo pero este porque siempre estoy haciendo constantemente pero un abono bocachi le puede durar este meses ya después de tres meses va perdiendo calidad en el suelo no no pierde calidad porque siempre está trabajando porque tiene microorganismos pero si lo almacenamos si va perdiendo la calidad ¿cuánto uso por hectárea? bueno en mi finca no es una finca muy grande entonces yo no uso por hectáreas lo que sí le puedo recomendar es que cuando yo elaboro el abono yo lo lo utilizo por planta ejemplo una lechuga un rábano un un cebollín yo abono lo que me quepa en mi mano el puño de mi mano es la aplicación que yo le doy a la planta como lo dije al principio yo doy tres aplicaciones por cultivo por el proceso del cultivo a principio de la siembra cuando está ya la planta pegada y cuando ya casi el el cultivo ya va a echar floración o ya casi está en fruto este le doy a su aplicación para que le dé más fortaleza el puño de la mano eso es lo que yo uso por planta perfecto muchas gracias doña Sonia aquí un par de personas nos están dando recomendaciones de algunos establecimientos donde pueden conseguir los insumos dicen que biomaca en ciudad colón y también ecoinsumos s por si alguna persona está interesada para que también lo pueda tomar en consideración y ya como última consulta es dirigida a carlos e indica que si los lactobacilos es lo mismo que bacterias ácido lácticas si si son lo mismo solo que bueno en este caso es esto lo bonito de los insumos no hay recetas y todo el mundo le cambia los nombres pero es el mismo principio lactobacilos y bacterias ácido lácticas las sacamos en este caso de la leche o también de la punta y de arroz pero si el domingo perfecto bueno pues muchísimas gracias a nuestros cuatro charlistas del día de hoy con esto ya llegamos al final de esta charla en nombre de funde cooperación copeorti irazul finca la sanita y el ministerio de agricultura y ganadería pues darle las gracias por conectarse el día de hoy a esta charla virtual les invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como les indiqué anteriormente la grabación de ese video va a subirse tanto a nuestra página en youtube como a nuestras redes sociales entonces por ahí las pueden consultar y agradecerles nuevamente por acompañarnos en esta tarde buenas tardes buenas tardes gracias 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 por ver el video.